hola muy buenos días a todos hoy toca una salida de pesca aquí tenemos todo el instrumental para la pesca tenemos la zodia cargada los motores eléctricos la batería del motor aquí está todo ya las 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos pescando Bueno chicos, aquí tenemos la pescada de hoy Esta barracuda Hemos cogido Y este cajón Lleno de plásticos también Aquí tenemos Motorcito eléctrico, coche eléctrico Y recogiendo basuras ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Electrificate! ¡Gracias! 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 Gracias.